Música Belísima Face Cleansing Pro es un sistema innovador de tecnología sónica que cuida de la piel del rostro. Basada en la exclusiva Sonic Vibration Technology, genera una vibración sónica que junto con los cabezales triangulares, limpia la epidermis a fondo con la máxima delicadeza, protegiendo la elasticidad natural de la piel y proporcionando inmediatamente esplendor y suavidad. Es apto para hombres y mujeres, para todo tipo de piel. Se puede utilizar bajo la ducha y en la bañera. Elimine el maquillaje y mójese la cara, el cuello y el escote con agua tibia. Elija el cabezal de limpieza que más se adapte a sus necesidades. Humedezca el cabezal y aplique su limpiador facial directamente en la cara o el cabezal. Escoja la intensidad de la vibración. Haga movimientos circulares suaves en la cara, empezando desde la frente y deslizándose hacia la nariz y la barbilla. Las mejillas y finalmente el cuello y el escote. El temporizador Skincare. El Skincare Timer le sugerirá con una señal sonora cuando pasar de una zona a otra para un tratamiento óptimo. Una vez terminado el tratamiento, aclare la piel, el rostro y finalice el ritual de belleza aplicando su crema facial con el cabezal Activation. Para un tratamiento más intenso exfoliante, utilice una o dos veces a la semana el cabezal Peeling, que elimina las células muertas y estimula la renovación celular natural. Una vez terminado el tratamiento, aclare la cara, el cuello y el escote. Para un tratamiento específico, masajee con su crema facial habitual con el cabezal Micromassage, que ayuda a estimular, reactivar la piel y suavizar las arrugas finas. Es ideal para el tratamiento del contorno de los ojos y los labios. Al final de cada tratamiento, limpie el cabezal con agua tibia y un jabón neutro. Sustituya los cabezales cada 3-6 meses, dependiendo de la frecuencia de uso. Face Cleansing Pro es práctico y cómodo, también de viaje. Cuenta con una autonomía de larga duración y viene con una bolsa de viaje.